Música Todo participando por un premio de 500 dólares para el primer lugar, 300 dólares para el segundo lugar y 200 dólares para el tercer lugar. Nos encontramos en la Universidad de Gerardo Barrio celebrando el cuarto concurso Innovate 2017, en donde participan diferentes institutos nacionales, colegios privados, tanto de San Miguel, la zona oriental y de San Salvador. Estos proyectos prácticamente han sido desarrollados por jóvenes que están cursando bachillerato con el objetivo de dar a conocer sus competencias en el área de robótica y desarrollo de software. Son 15 proyectos que están participando por tres premios atractivos. El primer lugar, 500 dólares, el segundo lugar, 300 dólares y el tercer lugar por 200 dólares. Es una competencia muy reñida, los proyectos están muy interesantes, sobre todo porque los jóvenes han puesto todo su entusiasmo por cumplir los criterios que en este momento el jurado evaluador está evaluando. Música Hola, mi nombre es Anthony Miguel, Somos del Colegio Maitico, mi compañero Marvin Ramos, Mirna Yesenia y Berenice Guevara. Y venimos a enseñar nuestro proyecto, el cual lleva por nombre Salud SB. Salud SB es una aplicación para dispositivos móviles Android, la cual consta de tres secciones, alimentación, salud y directorio. En esta última encontrará las tres zonas del país, la cual es la zona occidental, la zona central y la zona oriental. Al entrar en cada una de ellas, encontrará los nombres de cada centro médicos u hospitales de cada región, para que en cualquier emergencia usted nada más entre y tenga la mano el teléfono del hospital más cercano, para que pueda acudir a él. También está la sección de salud, la cual tenemos por el momento cinco enfermedades, la cual al entrar en cada una de ellas, nos mostrará qué es, sus síntomas y cómo poderla prevenir. También está la sección de alimentación, en ella podrá encontrar consejos para mantener una dieta o una vida saludable y balanceada. Y también los beneficios, que los beneficios son los resultados que obtendrá al ejecutar los consejos relacionados que les dimos anteriormente. Y las recetas, por el momento nada más tenemos tres recetas, las cuales al entrar en ellas, nos mostrará los ingredientes que necesitamos y el procedimiento para poderlo realizar. Nuestra aplicación cuenta con un Menusai, también que nada más cuenta con la información acerca de nuestra aplicación y también con la opción de salir. Mi nombre es Diana Sugello Maña Rodríguez, estoy en el Complejo Educativo Católico Santa Sofía y por este lado tenemos a lo que es Dina Martínez, mi compañera Valeria Pineda y Ámbar Méndez. Pues este día nosotros venimos aquí en esta competencia con un proyecto, y este proyecto se llama Radar Ultrasónico. Este proyecto consiste en un radar que detecta la distancia y el ángulo de un objeto. Por ejemplo, cuando yo pongo mi mano aquí, está detectando la distancia y el ángulo, la parte roja lo muestra. Y nuestro principal objetivo no es tanto como en el aeropuerto, así como está en el contexto, sino que se utiliza en la educación como una innovación pedagógica. Y esto se podría dar en las materias como lo que es ciencia física, con los temas más tediosos, como lo que es el efecto Doppler, la velocidad lineal, el movimiento circular uniforme, entre otros. También lo que es matemática con el tema de los ángulos y los vectores. Y en robótica, sin dejar a un lado, lo que es el tema de programación en Arduino y Processing. Y también lo que es elaboración de circuitos, entre otras cosas más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!